Si te coronan de reina, no me engañas Si te dicen duquesa, no, 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 no me engañas Si te llamaran princesa, a mí no me engañas Si te dicen condesa, tú a mí que a mí no me engañas Y esta es la razón, porque para mí no eres nada más que una tántara Porque para mí, para mí no eres nada más que una tántara Tántara eres tú, eres tántara Tántara eres tú, eres tántara Aunque te he visto abeceda, mona tú te quedarás Y aunque te llamen la reina, tú a mí no me engañarás Tú me engañarás Tántara eres tú, eres tántara Tántara eres tú, eres tántara Oye, eres tántara, te digo Y aunque venga a mi plaza, de princesa o lo que sea Para mí no estás en nada, que no te estás en nada Tántara eres tú, eres tántara Tántara eres tú, eres tántara ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Qué va? A mí tú no me engañas con eso Tántara eres tú, eres tántara Tántara eres tú, eres tántara ¡Ea, ea! La gente que no conoce Victoria, cálleme bien Y aunque te llamen princesa Tus brazos lo sé muy bien, que lo sé bien, bien, bien Tántara eres tú, eres tántara Tántara eres tú, eres tántara Oye, oye, si te coronas de reina, tú a mí no me engañarás Y si te dicen tu casa, tampoco me engañarás Te lo digo ya Tántara eres tú, eres tántara Tántara a mí, tántara se va Tántara eres tú, eres tántara ¡Ajábrate! Tántara eres tú, eres tántara Eres tartarán, tartarán eres tú, eres tartarán Oye, la vida que yo te di, a ti nadie te la dará Yo conozco bien tu vida, está llena de mangas, tartarán amas Tartarán eres tú, eres tartarán Tartarán eres tú, eres tartarán Yo ya viví de tus mentiras, en un mundo de pasión Yo te di la vida entera, con todo mi corazón, tartarán Tartarán eres tú, eres tartarán Tartarán eres tú, eres tartarán